Lección 2 El poder de tu interior Mira hacia el cielo por la noche y siente la infinita majestad del universo. Ponte mentalmente en contacto con esas pacientes estrellas que brillan como gemas de agua pura. Date cuenta de que son soles, situados a millones de kilómetros de distancia. Luego piensa en nuestro pequeño lugar en el universo, el sistema solar. Piensa en el majestuoso sol magnético, todos los planetas siguiendo ciertos caminos guiados por un maravilloso sistema de ley universal. Observa la precisión de la salida y la puesta del sol, los periodos lunares, el rítmico flujo y reflujo de la marea en los océanos. Deja que tu mente capte lo que significa todo esto. Deja que se extienda desde el aspecto más grandioso de la naturaleza hasta el átomo mismo. ¿Y qué ves? Un poder que se expresa en una infinita variedad de formas, en todo y a través de todo. No hay nada, ni un grano, ni un átomo, ni un electrón que no contenga este maravilloso poder. El individuo ha sido descrito como un epítome del universo. Un átomo observado clarividentemente se ha descrito como una réplica del sistema solar. Por lo tanto, tenemos el universo dentro del universo, el sistema solar dentro del sistema solar, y todo animado, controlado y dirigido por la mente universal o infinita. Por lo tanto, el poder que anima al individuo es un poder infinito. En el individuo, la mente infinita encuentra su máxima expresión en el plano visible. Hubo un tiempo en que se pensaba que las personas eran un animal con alma. Ahora se sabe que es un ego indestructible como una mente imperecedera que encuentra expresión en un cuerpo físico temporal. La causa de todas las debilidades, errores y fracasos del individuo han sido porque no se ha dado cuenta del poder interno, y en cambio se ha considerado separado y sin amigos, débil e indefenso, a la deriva, sin mapa ni brújula sobre el mar de la vida. Se ha considerado víctima de las circunstancias, un juguete del destino y títere de fuerzas ajenas a él. Se ha llamado a sí mismo un gusano, en lugar de verse a sí mismo como un rey o una reina. Ha creído ser inútil e insignificante, en lugar de darse cuenta de sus maravillosos poderes internos y la grandeza de su ser. En lugar de ser un gusano, el individuo es un rey. Potencialmente, todos los poderes de la mente infinita son suyos. En lugar de ser víctima de las circunstancias, él puede controlarlas. En lugar de ser el títere de fuerzas ajenas a él, tiene dentro de sí el poder para hacer lo que quiera, para lograr todo lo que desea. Ahora, por fin, la oscuridad está siendo atravesada y el individuo se da cuenta de que es una criatura mental y que él es mente, además de materia. Es decir, como mente, es uno con la mente infinita o universal. La diferencia entre él y la mente infinita o universal no es de tipo, sino de grado. Como un viajero perdido en el monte que, casi muriendo, por fin encuentra su camino hacia un manantial permanente de agua y bebe y bebe de nuevo, sabiendo que nunca puede agotar el suministro eterno, así el individuo, después de largas andanzas, por fin se da cuenta de que dentro de él hay una fuente de poder y sabiduría que nunca falla y que su mente subliminal está conectada y forma parte de la mente infinita del universo. Este es el mayor descubrimiento en la historia del mundo. Esta es la revelación suprema de todas las edades. Este es el deslumbrante conocimiento que empequeñece a cualquier otro conocimiento, que en nuestro interior habita la mente infinita e insondable del universo. Llama como puedas estas fuerzas ocultas. Nunca pueden dejar de responder, porque son infinitas e inagotables. El individuo está solo y aparte de todas las demás criaturas en este mundo visible a su alrededor en el sentido de que él tiene el poder de gobernar sus propias acciones, elegir el bien o el mal, moldear su propio destino y crear su propia vida y circunstancias. Para otras criaturas, la vida y el mundo visible son cantidades fijas. Para el individuo, la vida y el mundo son reflejos de estados mentales internos. En consecuencia, él puede hacer de la vida lo que quiera. Él puede vivir en un mundo de su propia creación. Solo el individuo tiene el poder de reconocer el poder interno del infinito y de llevarlo conscientemente a lo objetivo. Los poderes internos de la mente son potencialmente ilimitados, pero permanecen inactivos y no expresados hasta que son reconocidos y llevados a acción por el individuo. Es por eso que la mayoría de la gente está tan preocupada y angustiada. ¿Por qué no logran una vida que valga la pena o solo alcanzan un éxito parcial y eso con gran dificultad? Ellos intentan lograr sin el poder de lograr. Se admiran de su propia debilidad sin darse cuenta de que dentro de ellos se encuentran inconmensurables poderes que esperan pacientemente encontrar expresión. Mientras el individuo no ponga en práctica estos poderes, nunca podrán actuar. Dentro de él está aquello que está conectado con la central de poder del universo, aunque nunca siente su poder. Dentro de él se encuentra la sabiduría infinita, el conocimiento, la inspiración, el poder creativo y la fuerza motriz. Pero él sigue dormido, inconsciente de su existencia. Para aquellos que se dan cuenta de sus propios poderes internos, que mina de tesoro inagotable encuentran, que es fuerza y energía para todos los logros. Cuando tú entras en la comprensión del grandioso poder dentro de ti, entras en posesión de todas las cosas buenas y perfectas. Dejas de esforzarte y pelear y arrebatar el pan de la boca de otro con mano egoísta y ansiosa. Dejas el esfuerzo del corazón palpitante y la cara cansada para abrirte paso delante del que está a tu lado. En cambio, estableces tus ambiciones altas y sostenidas y llevadas hacia adelante por fuerzas invisibles, entras en posesión de todo lo que necesitas para trabajar. Sí, trabajarás por el pensamiento correcto. Y esta realización del poder dentro de ti es el resultado del pensamiento correcto. es la inspiración de toda acción correcta. Tú trabajarás lo suficiente porque nadie estará contento si no trabaja. Pero la diferencia es que tu trabajo será la mayor alegría en tu feliz vida. Alegría. No hay alegría como la alegría del trabajo que se ama hacer y el cual lleva al triunfo y la victoria. Trabajo. Sí, trabajarás. Pero no con la prisa febril ni con el miedo al fracaso y la banca rota siempre ante ti. En cambio, trabajarás con confianza y poder, con la certeza de que tus esfuerzos llevan definitivamente al éxito. Cuando te hayas dado cuenta del poder interno, lo sentirás empujándote por detrás e impulsándote hacia adelante. Te sentirás llevado hacia la meta. Mientras que antes estabas persiguiendo el éxito y esperándolo con toda humildad. En el futuro, te darás cuenta de que tú eres amo, que tú ordenas y el éxito obedece. Te das cuenta que, a diferencia del pasado, que ibas corriendo tras la fama y la fortuna, la cual, como la voluntad de la brisna, te eludían constantemente, ahora tú tienes el poder de atraer todas las cosas deseables para ti. En lugar de la ansiedad febril y la búsqueda sin alegría, posees la tranquila confianza y el poder de lograr todo lo que deseas. No habrá ansiedad ni preocupación por el mañana. En cambio, la confianza del conocimiento exacto, el conocimiento de que los resultados serán exactamente los establecidos. Así, como hoy es el resultado del pensamiento pasado, el futuro será el resultado de lo que se construye hoy. Por lo tanto, haces ciertas cosas hoy y sabes con certeza matemática cuáles serán los resultados futuros. Al igual que John Burrow, tú puedes decir, espero con alegría los años venideros, mi corazón cosechará donde ha sembrado, lo que es mío conocerá mi rostro. Lo que es mío conocerá mi rostro. Esa es la base de todo éxito, la confianza, el conocimiento exacto de que lo que estás sembrando ahora se cosechará cien veces, que en el futuro entrarás en la ocupación de aquello que estás construyendo ahora, que lo que reclames como propio ahora de todas las riquezas de la bodega universal será tuyo en el futuro. Es tuyo ahora, entras en posesión en los días venideros. Ahora comenzarás a ver por qué te pido que utilices las afirmaciones. En las siguientes lecciones se explicará qué son las afirmaciones, su objetivo y la forma en que funcionan. Mientras tanto, haz uso de la misma afirmación que has estado usando la semana pasada, pero con algo agregado. Ahora dirás, la antigua vida está muerta y sepultada. Yo me he separado de ella de una vez por todas. Desde ahora en adelante viviré la nueva vida de éxito y poder, autodominio y triunfo. Esto no lo hago con la fuerza de mi débil voluntad y la mente superficial de mi conciencia común, sino con el poder infinito de mi mente interna más profunda, la cual es una, y forma parte de la mente universal infinita. Realiza las afirmaciones muy en serio. Piensa en lo que estás diciendo. Entra en el espíritu de todo lo que significan las palabras. Intenta y sientes y sientes y sientes su poder. Sin embargo, no te lleves a una tensión, sino relájate. Primero, tu cuerpo con sus músculos y nervios. Deja que todos se relajen. Luego, tu mente que también se relaje. Ahora, afirma con calma y confianza según las instrucciones. y luego, visualiza una imagen de ti mismo, radiante, calmado y en posesión de un nuevo poder. Mírate a ti mismo como maestro de todas las debilidades y pasiones, dirigiéndote a ti mismo, guiando tu vida con infalible sabiduría, estableciendo tu curso hacia un destino glorioso. Practica y sigue practicando el arte de visualizar. Recuerda que estás tratando con una materia más fina que la que es discernida por los sentidos, pero no es menos real. De hecho, es mucho más real. El hecho de que puedas ver con los ojos de tu mente lo que has creado mediante tus procesos mentales es una prueba de que lo que has creado existe. Si no existiera, no podrías verlo. Por lo tanto, si creas en tu reino mental una imagen de ti mismo radiante, exitoso, autodisciplinado, maestro de tu vida y destino, entonces estás creando un nuevo tú, el cual, en el transcurso del tiempo, se manifestará en tu vida externa. En otras palabras, el nuevo tú, el radiante ser de tu imagen mental, se manifestará más tarde en un nuevo tú físico externo. Todo lo que se crea en lo invisible más tarde se manifiesta en lo visible. Esta es una ley inmutable. Mediante imágenes mentales, tú creas en lo invisible. Ten cuidado con lo que creas, sea lo que sea, bueno o malo, encontrará el camino hacia tu vida y será visto y conocido por todas las personas. Cada vez que te encuentres con una tentación o una dificultad o estés inquieto o perturbado, simplemente anda a tu interior por un momento y haz la afirmación mentalmente y date cuenta de que eres una nueva criatura. entonces te harás consciente del poder interno. Anexo a la lección 2 En el anexo de la semana pasada vimos de manera general que la mente subliminal podía ser influenciada definitivamente al permitir que sólo los pensamientos de bien, coraje, salud, éxito, etc. pasen la fortaleza de la mente. Esta es la base de toda la felicidad y la armonía en la vida de uno. Pero si deseas despertar tus poderes latentes y entrenar a tu mente subliminal para resolver todos tus problemas, darte verdadera inspiración y proporcionarte ideas originales, se deben emplear otros métodos. Tu gran mente subliminal no va a ceder su maravilloso almacén de conocimiento ni tampoco va a actuar como solucionador de todos tus problemas en respuesta a un simple deseo piadoso. Lo que se necesita es que enérgicos pensamientos dirigidos, concentrados y muy fuertes sean enviados a esta mente más grande continuamente y persistentemente. Cualquier mensaje que continúes enviando a tu mente subliminal siempre que no se modifique o altere y que sea lo suficientemente fuerte y concentrado será obedecido a su tiempo. Algunos estudiantes tardarán más tiempo que otros pero cada uno de quienes sigan estas instrucciones tarde o temprano desarrollarán el poder del pensamiento subliminal dirigido. El primer paso es impresionar muy poderosamente sobre la mente subliminal que es capaz de resolver todos tus problemas. En la actualidad a menos que seas una rara excepción tu mente subliminal está hipnotizada en la creencia de que no puede resolver tus problemas. Mientras crea que no puede resolver tus problemas nunca intentará la tarea. pero una vez que puedas convencer a tu mente subliminal de que tiene el poder la sabiduría y el conocimiento para hacerlo entonces pasarás inmediatamente de la debilidad al poder. Tendrás a tu disposición una mente tan vasta y maravillosa que la mente finita de los sentidos no podrá captar todo su significado. Para convencer a tu mente subliminal de que puedes resolver todos tus problemas tú debes 1. Creer que puedes hacerlo 2. Tener un fuerte deseo de usar tus poderes ocultos 3. Realizar afirmaciones firmes de que tu mente subliminal puede pensar de manera constructiva y atraer todo conocimiento para resolver cada perplejidad y problema y 4. Visualizarte enfrentándote con problemas y resolviéndolos inmediatamente al referirlos a tu grandiosa mente interna. Dentro de ti hay poderes ilimitados pero solo están disponibles cuando los llamas conscientemente y los utilizas. Por lo tanto lleva enérgicamente este pensamiento en tu mente. Mi mente subliminal puede recurrir a la inteligencia universal y resolver todos mis problemas. Cuando se quiere impresionar a la mente subliminal es necesario estar solo y calmar la mente objetiva y los sentidos. Cuando todos los pensamientos de preocupación negocios y vida material hayan sido eliminados de la mente y se haya obtenido una calma mental perfecta entonces estás en un estado favorable para el envío de direcciones a la mente subliminal y para recibir inspiración de ella. Hemos visto en esta lección que dentro del individuo habita la mente universal y que cuando mira dentro él encuentra un poder infinito de la misma manera el individuo es también animado por la vida infinita mientras el individuo ignore la naturaleza infinita de su vida será débil enfermo desdichado y abatido la salud animal de nuestros padres está desapareciendo y el individuo se está volviendo más sensible más mental más espiritual y por lo tanto depende cada vez más de las fuerzas mentales y espirituales para su vida y salud todos se están volviendo más inquietos y exaltados más imaginativos más sensibles al poder del pensamiento y otras fuerzas espirituales y psíquicas por lo tanto se debe mirar cada vez más a la fuente de toda vida para la salud energía y vitalidad aquellos que buscan una salud perfecta y que no la tienen en estos días deben negar cada pensamiento y creencia en la enfermedad el malestar y las dolencias y constantemente afirmar y visualizar un estado de perfecta salud y bienestar deja que esta idea de salud sea dominante ante tu visión mental deja que sea una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche guiándote para salir de la tierra de la esclavitud y la enfermedad a la tierra prometida de la perfecta salud radiante lo invisible lo invisible es más grande que lo visible por lo tanto trabajar en lo invisible es trabajar con la causa de la cual la vida externa es el efecto trabajando en lo invisible por medio de la meditación la afirmación la visualización y manteniendo nuestra mente los ideales más elevados despertamos el poder que se esconde en nuestro interior el poder que está dentro de nosotros es el poder del espíritu o mente universal por lo tanto es infinito e ilimitado el único límite que puede existir es la limitación que le imponemos por nuestra falta de fe entonces en todas tus dificultades y batallas recuerda que el poder dentro de ti es infinito eres uno con el infinito si tan solo lo crees si tan solo puedes reconocerlo levántate y avanza con confianza tus más altos ideales pueden ser alcanzados si crees y tienes fe y asciendes hacia cosas más elevadas y mejores yo afirmo para ti el conocimiento interno de estas cosas meditación siéntate tranquilamente y relaja los nervios y músculos y concentra tus pensamientos en una concepción de un mundo ideal imagina un mundo de indescriptible belleza sin dolor ni enfermedad o preocupación sin odio sin crueldad ni egoísmo sin pobreza necesidad o carencia alguna representa mentalmente un mundo en que el amor y la buena voluntad reinan supremos donde la belleza la alegría la felicidad y la abundancia de todas las cosas buenas no tienen límites y son para todos imagina un mundo en el que no haya limitaciones donde puedes saberlo todo poseer toda la sabiduría y donde puedes estar en todas partes al mismo tiempo en este mundo los colores de las flores y del cielo son más hermosos y transparentes que cualquier cosa que hayas visto antes el canto de los pájaros es más delumbrante que cualquier cosa que hayas escuchado los habitantes son todos gentiles y gloriosamente sanos y fuertes todos están animados por la buena voluntad y son indescriptiblemente felices este es el mundo perfecto de la mente ahora concéntrate en esta imagen lo más probable es que encuentres pensamientos intrusos de preocupación pensamientos sobre la renta sobre el error que uno de tus empleados ha cometido en tu negocio de la amenazadora competencia o de alguna calumnia o comentario poco amable que puede haber sido hecho en tu contra cada vez que un pensamiento intente entrar en tu mente sácalo de inmediato y concentra tu mente en tu mundo ideal esto no será fácil pero continúa perseverando es muy importante que domines esto ya que al hacerlo estás cultivando una de las facultades más maravillosas de tu mente por lo tanto sigue desechando el pensamiento no deseado negándolo por ejemplo estás perturbado por el pensamiento de que te han hecho algo sumamente injusto y te hierve la sangre cuando piensas en ello cuando este pensamiento llegue a ti inmediatamente di en este mundo perfecto de la mente no hay injusticia ni crueldad todo es verdad honor y buena voluntad y luego eleva tus pensamientos por encima de esta vida material imperfecta y concentra tu vista mental en tu mundo ideal nuevamente puede venir otro pensamiento sugiriendo que la nueva competencia en tu negocio te arruinará inmediatamente niega eso diciendo en este mundo perfecto no hay competencia no hay fracaso yo soy una criatura mental perfecta dotada con poderes infinitos y estoy por encima de la competencia yo soy exitoso mantén tu visión mental en tu mundo ideal todo el tiempo y continúa negando todos tus problemas uno por uno y afirmando sus opuestos por tus negaciones tú eliminas el pensamiento de preocupación y al afirmar su opuesto construyes un carácter y una perspectiva mental superior a la preocupación e incapaz de fracasar no solo eliminas el pensamiento del mal sino que también destruyes el mal mismo esto puede sonar fantástico para ti pero es absolutamente verdadero más tarde podrás probar la verdad de esto más allá de toda duda